Un robo, en este caso hay una señora que se acerca a la comisaría también 15, donde expresa que, ella se acerca a horas 15-17, dice que asiste a su hijo, la señora es una señora de 32 años, que asiste a su hijo de 13, dice que su hijo de 13 se encontraba caminando por calle Ejército Argentino, entre Río Neuquén y El Orri. Donde lo abordan tres masculinos, en este caso le sustraen el teléfono, pero no lo lastiman, tampoco le exhiben arma de ninguna clase. Le sustraen el teléfono, lógicamente, y se dan a la fuga. Es un hecho que se está investigando, como se hace de práctica, se le da intervención a la brigada de investigaciones, se le da noticias a la fiscalía local, y se hace el relevamiento de cámaras. Es un hecho también que se está tomando, digamos, se está investigando, como lo dije anteriormente, y tomó intervención comisaría 15.